Lana Sanz, Nicolás Arme, con música, maíz, pero ¡vamos! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos! A ti te gusta la cumbia pesadita ¡Muy bueno! ¡Mientras baila, no me dices mi negrita! ¡Muy bueno! ¡Estamos poniendo así la cinturita! Y yo me muevo, el negro se enloquece Porque este ritmo lo lleva en el corazón ¡Muy bueno! Cuando retumban los timbales y gongol ¡A ti te gusta bailar, no me dices mi negrita! ¡Mientras bailamos, me dices mi negrita! ¡Muy cinturita me tiene alborotado! ¡Apretadito, apretadito, apretadito! ¡Muy bueno! ¡Apretadito, apretadito, apretadito! ¡A mí me vuelve loca cuando haces el pasito! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, Ana! ¡Muy bueno, Ana! ¡A ti te gusta la cumbia pesadita! ¡Muy bien, a bitadito, apretadito, apretadito, apretadito! ¡Muy bien, a mí me dices mi negrita! ¡Vamos meneando así la cinturita! Y yo me muevo, el negro se enloquece Porque este ritmo lo lleva en el corazón ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Señores! ¡La última cumbia! ¡La baila aquí! ¡Ana Sanz!